Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo que esté visitando nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones En el siguiente reporte de Marvin Miranda Conoceremos la historia de los familiares de pacientes Que han tenido COVID-19 en el departamento de Chontales La pandemia del coronavirus Ha venido a transformar nuestras costumbres y tradiciones Una de ellas es la suspensión de las velas Misas o cultos evangélicos Los difuntos se van al sepulcro Envueltos en una sábana y en bolsas plásticas Lo más triste es que los familiares No le dan el último adiós digno Pero prácticamente el ser humano Vivimos algo Como que perdimos todo el valor Que teníamos como seres humanos Te agarraba a medianoche o en la madrugada a la hora A enterrarte Sin poderte decir como ya decía vos Un culto si sos evangélico Una misa si sos católico No tenías ninguna honra fúnebre Personas de renombre A esta entrevistada se le murió su padre de coronavirus A ella se le parte el alma En las condiciones que su padre fue enterrado En el cementerio de Juigalpa Bueno lo primero que ella me dijo fue Que si iba a reconocer el cadáver Yo le dije que sí Verle su cara porque quería verlo Porque tenía 13 días Que yo no lo miraba Otra recomendación que me dio Que cuando yo fuera a reconocer el cadáver A la morgue No me le aventara encima el cuerpo Porque como es COVID Ellos emanan gases Él iba envuelto en sábana Y en bolsas negras Yo entré hasta su última morada Porque es mi padre Este profesional de la salud Considera que los fallecidos por COVID-19 Se pueden velar Tomando las medidas preventivas Dadas a conocer por la OMS La OMS en ningún momento Ha lanzado un escrito O un artículo que diga Que la víctima por COVID-19 El fallecido por COVID-19 Tiene que ser enterrado inmediatamente Ellos dicen que se puede hacer una vela Pero tomando ciertas precauciones Es decir Mantener el distanciamiento social Durante la vela No manipular el cadáver Después de que este Es introducido al ataúd Por parte de los profesionales de la salud Que lo atendieron No debe de manipularse el cadáver Al vicario de catedral Padre Nelson González Le es doloroso ver El sufrimiento de los familiares Que no pueden despedirse de sus deudos Y solo los miran pasar Claro, nos parte el alma Porque quisiéramos compartir Estar en familia Reunirnos y dar nuestro último adiós A un ser querido Que por tantos años Dios nos lo ha regalado Y de esta manera pues Es algo que no se puede explicar Y la familia pues siente ese profundo dolor Aunque esté esa fe puesta en el Señor Pero no deja de pasar la parte humana Que sentimos ese dolor De ver a un ser querido En el cual no podemos despedirle No podemos acercarnos a su féretro Sino que solamente verlo pasar Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla La pandemia del COVID-19 Ha afectado duramente a los callos mezquitos Y se reportan varios contagiados Y un fallecido Así lo vemos en el siguiente reporte De Georgina Vargas Los pescadores de los callos mezquitos No fue excepción De ser contagiados del COVID-19 Pues en estas pequeñas islas Según Doña Margarita Wilson Muchos fueron víctimas de la pandemia Que alcanzó llegar una cifra De más de 20 personas enfermas Y un muerto en este lugar marítimo Si no me equivoco Solamente hubo como tres casos aquí Pero según en los otros callos Sí hubo muchos casos ¿Por qué? Porque ya ese es un callo Donde está el buceo Hay mucha acumulación de personas Tal vez en una casa Encontrar hasta 20, 30 personas Y entonces yo creo que Ahí afectó Porque incluso hubo un muerto también Por la enfermedad del COVID-19 Por la enfermedad del COVID-19 Que era de Sandy Bay Pero aquí en los callos mezquitos Nosotros no estamos cuidando mucho Y siempre estamos en un distanciamiento De los trabajadores también Los callos mezquitos Queda 45 mías náuticas De Bilbo y Portocabezas Paradisiaco lugar Donde están construidas Casas sobre el agua Y habitan más de 3.000 pescadores 157 islas Pero cinco de ellas Están en Ecuador Pues aquí en los callos mezquitos Nosotros casi no fue mucho Tal vez una o dos O tres casos fueron ¿Por qué? Porque las casas son bien aisladas Separadas Y nosotros nos hemos estado cuidando mucho Los trabajadores del mar Ahora en cada encuentro Toman sus medidas preventivas Para evitar más contagios Del virus mortal Considerando Que en estas islas Tampoco Pueden ser salvados Desde la ciudad de Bilbo Y para Voces en Libertad Georgina Vargas En la costa Caribe Sur Las tropas del sexto comando militar Recuperaron 147 reces Que habían sido robadas A los productores de esta zona Así lo vemos en el siguiente reporte De David Mendoza En el plan de seguridad En el campo Y la lucha contra el abigeato Tropa del sexto comando militar regional Del ejército de Nicaragua Ubicado en puestos militares De Tumarín Región autónoma De la costa Caribe Sur Y en el departamento De Ginotega Recuperaron 147 semovientes Que habían sido robados Por elementos Que se dedican Al robo y traslado De ganado En el sector de Tumarín Específicamente En la comunidad De Uliguaz Recuperaron 56 semovientes Que habían sido robados A la señora Marix Hernández Mendoza En mi finca Se me habían extraviado 60 reces Lográndose recuperar 56 Faltándome 4 Gracias Al patrullaje Del ejército Y espero Seguir contando Con el apoyo De esta institución En el sector de Buenos Aires De Guina Efectivos militares De la microregión De Ayapal Recuperaron 90 semovientes Que habían sido robados Al productor Lino Benavides Y estos fueron Trasladados al sector De Peña de la Cruz De Ayapal Y entregado A su dueño De la misma manera Efectivos del puesto Militar De Guamblán Recuperaron un semoviente Y entregado Al productor Erling Joel Pineda Les informó David Mendoza Michael Healy Fue elegido El nuevo presidente Del COSEP Este martes En unas elecciones Donde no se dio acceso A los medios de comunicación Si lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Investiga Michael Healy Fue elegido Este martes Como el nuevo presidente Del consejo superior De la empresa privada COSEP En unas elecciones Donde no se dio acceso A los medios de comunicación Healy Fue elegido Con el voto De 14 De las 22 cámaras Del sector privado Con la elección De Healy Se pone fin A los 13 años De presidencia De José Adán Aguirre Cuestionado Por su cercanía Con el gobierno De Daniel Ortega Algo que él defiende Alegando que se trató De la voluntad De todas las cámaras Y un trabajo Institucional Y no partidario El electo presidente Del COSEP Fue vicepresidente Del agremiado empresarial En los últimos años Y ha sido Una persona cercana A José Adán Aguirre Por lo que para muchos Era casi un hecho Su elección En este proceso Fue electo también Álvaro Vargas Como primer vicepresidente Del COSEP Vargas Quien dirige Faganic Que aglutina Al sector ganadero De Nicaragua Estuvo envuelto En una polémica Recientemente Ya que pagó Un espacio publicitario En el diario La Prensa Para felicitar Al ejército De Nicaragua Por su 41 aniversario Lo que ha generado Una ola de críticas En redes sociales En representación De este sector He defendido Los valores Que caracterizan A COSEP Desde sus inicios La libertad De empresa Generar empleo Bueno y digno Construir prosperidad Para las comunidades En las que estamos Trabajando Y la unión De todo El sector empresarial Manifesto Gili En un video promocional Cuando lanzó Su candidatura Por la CIA Del COSEP Rosario Murillo Anunció La exoneración Del IVA Durante la semana Patria A los negocios Que sean parte De la feria Si lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Actual Que la sancionada Rosario Murillo Anunció Con bombos Y platillos Que se iba A exonerar Del IVA En la semana Patria A todos los empresarios Turísticos De nuestro país Pero al parecer Rosario Murillo Quedó mal parada Y mal informada Tras su anuncio Donde daba a conocer Que se exoneraba Apenas dos días El impuesto Al valor agregado Que lo conocemos Como IVA Que corresponden Al 14 y 15 de septiembre En ocasión A las fiestas patria Pero no es Para todos Los establecimientos Turísticos Sino para negocios De alimentos Bebidas Y hospedajes Que participen Escuchenos bien Que participen En una feria Nacional Regulada Por el Intur Vamos a escuchar Parte de esas Declaraciones Que daba Rosario Murillo Y les voy a leer Lo que dice La resolución Ministerial Firmada por la Dirección General de Aduanas En el Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Y también el Instituto Nicaragüense De Turismo Esto fue solicitado Por representantes Del sector turístico Sumándonos Al esfuerzo Nacional Para activar Los emprendimientos Turísticos Disfrutando Una buena parte De los nicaragüenses Y trabajando Otra buena parte De los nicaragüenses Disfrutando Nuestros paisajes Nuestros patrimonios Nuestra gastronomía Y así A solicitud De tantos Emprendedores Familias Honradas Que viven Honrosamente De su trabajo En todo el país Promoviendo Nuestros patrimonios Culturales Tradicionales Gastronómicos Naturales A solicitud De todos ellos Se decretó Desde el Ministerio Del Trabajo Orientado Por nuestro comandante Daniel Se decretó La semana Festiva Semana De vacaciones Familiares Aquí En nuestra Bueno Ahora le voy a leer Lo que dice la resolución Que contradice Prácticamente Lo que Doña Rosario Murillo Mencionaba En horas de este Mediodía En nuestro sitio web También está colgada Esta información Completa Donde usted puede Leerla Dice El acuerdo Ministerial Aplicar la exoneración Del impuesto Al valor agregado Sobre las ventas Que realicen Los establecimientos De alimentos Y bebidas Y hospedaje En la Feria Nacional En el marco De la campaña De promoción turística De las fiestas patrias Y demás actividades Que se llevarán a cabo En alusión A la conmemoración De los 199 años De independencia Correspondiente A los días 14 y 15 De septiembre Del año 2020 Para la dinamización Del sector turístico Indica esta resolución La presidenta De la Cámara Nacional De turismo Doña Lucy Valenti Dijo a la plataforma De despacho 505 Que esta resolución No tendría Un impacto Porque no es Para todas las empresas Y solo aplica Para el 14 Y 15 de septiembre Por lo tanto Dice que no cree Que tenga Un impacto Significativo Un estudio Realizado por la NASA Revela Que 35 lados En el mundo Han calentado Sus aguas Y uno de ellos Es el lago Apanaz Estos efectos Debido al calentamiento Global Así lo vemos En el siguiente reporte De Jazmín Garavito Apanaz Es el primer lago Artificial de Nicaragua Creado en 1964 Por la inundación Del valle Apanaz Con el caudal Del río Tuma Está ubicado En el departamento De Ginoteca Su propósito Es el abastecimiento De agua Para la planta Hidroeléctrica Centroamericana Power Plant Es la principal Generadora De energía Para la red Eléctrica Nacional Representando El 35% Aproximadamente Actualmente El lago Está teniendo Un impacto Negativo Consecuencia Del cambio Climático En los últimos 25 años Según el estudio Que ha realizado La NASA Se han detectado Por vía satélite Mediciones De temperaturas Que están Por más De 35 lagos En varios continentes Revelando Que las aguas De los lagos Están calentándose Con un promedio De .34 grados Centígrados Cada década Y esta es una señal De que entonces Al haber más presencia De algas En el lago De Apanaz Estamos teniendo Ya como una forma De detectar Que está aumentando Lo que son Las temperaturas En el lago Se espera Que la proliferación De las algas Tóxicas Puedan afectar Los peces Y aumenten El 5% Estas condiciones Pueden generar Algunas Dificultades Propias En la zona Y puedan Ocasionar Algunas Crisis Climáticas Que se puedan Estar presentando En nuestra área Para mitigar El impacto Ambiental Que le espera Al lago De aquí A 10 años Se necesita Implementar Buenas prácticas Agroecológicas Señalan Expertos Reforestación Intensiva En estos 10 años Para que podamos Tener un lago Más saludable Para el año 2030 ¿Vamos a sembrar Cualquier tipo de árbol? No, vamos a sembrar Árboles Nativos Que podamos Recuperar El paisaje Natural El paisaje De que nosotros Necesitamos Para tener El entorno De más lagos Yo le recomiendo De los bosques Que tenemos Nosotros Alrededor De los más lagos Buscar Cómo sembrar Plantas Melíferas Una de las alternativas Muy fuertes Que podemos tener Es utilizar Las crianzas De abejas Utilizar Estos recursos Como una fuente De ingreso De sostenibilidad Y buscar Cómo tener Mayor Presencia De árboles Melíferos Que vienen A contribuir Al medio ambiente Vienen a contribuir A lo que es El paisaje natural Para Voces En Libertad Informó Carla Romero Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos A que se suscriba A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reitero Tome todas Las medidas Preventivas Para enfrentar El coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz